En la actualidad, terminar con una relación y dejar de saber de la otra persona es complicado porque nos enteramos de todo en las redes sociales. Otras parejas pretenden terminar como amigos, pero probablemente esa decisión retrase el proceso de duelo. ¿A poco no? Así es, mi Ingrid. Y es por eso que salimos a las calles a preguntar a la gente si la mejor opción al terminar una relación es dejar de saber del otro por completo. ¿Contacto cero para sanar? ¿Sí o no? Esto fue lo que nos respondieron. Veamos. Las personas para sanar luego tienen un cierto tipo de estrategias. ¿Contacto cero? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dicen en las calles. Acompáñenme. Mi querido José, ¿alguna vez has aplicado el contacto cero? Sí, lo he aplicado varias veces y siento yo que es la mejor manera para sanar una ruptura. Ok, y entre tus varias veces, ¿sientes que alguna vez el contacto cero te fue muy difícil llevarlo a cabo? Claro, lo normal. Siento yo que, pues, cuando alguien tiene un vínculo muy grande con una persona, aplicar el contacto cero, pues, es a veces difícil, pero la mejor opción. ¿Y cómo has llevado ese proceso? Pues, yo creo que lo más difícil fue la primera semana. Ahorita ya, como que estar con mis amigos, tener diferentes planes, pues, como aceptar las cosas me ha ayudado. ¿Tú crees que es lo más sano? Sí, la verdad yo creo que sí. ¿Tú crees que es necesario mantener un contacto cero? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Es que, bueno, yo pienso que ya cuando terminas algo con alguien y, pues, si ves que esa persona sale con otras personas, sí puede ser muy... Como que sí puede ser bastante... Doloroso. Doloroso, sí. Y yo creo que sí, por salud mental, sí es necesario como que cortar todo. Ok, ¿hace cuánto fue o tú has tenido contacto cero? Pues, sí, la verdad sí. Yo no estoy bien honesta y el contacto cero sí funciona. Pero vamos a ver qué dicen mis compañeros en el foro. Vámonos para allá. Vamos a debatir. Muchas gracias, Katy. Oigan, para platicar de este tema nos acompaña la psicoterapeuta María Amelia Aguilar. Bienvenida. ¡Bravo! Y también bienvenido a Arturo Carmona. Gracias. Pero a ver, compañeros, ante una ruptura, contacto cero para sanar, sí o no. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¡Sí! A menos que haya hijos. ¿Y qué pasa si trabajas con ella? ¿Cómo le haces para el contacto cero? Es que depende si... Me ponen el contrato. Dicen, no, no trabajo con... Ahí te va la respuesta. ¿Eres el personaje o eres tu persona? Ya está. Bien, con mi mamá. Se ve que jugaste. Oye, siempre hay un asistente que nos puede ayudar. Dile que se ponga en la luz. ¿Ustedes votan por contacto cero? Contacto cero. A menos que haya hijos, porque ahí sí no te puedes desentender. Pero bueno, entonces, contacto mínimo. Muchos lo usan. Muchos sí se desentiende. No, sí, por eso. Muchos lo usan de pretexto de tengo que sanar. No, tienes un hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso es muy importante porque hay excepciones. Pero contacto cero para sanar, es para sanarte a ti. Estamos muy acostumbrados a sanar. Me duele el estómago, hay que sanar el estómago. Me rompí el brazo, bueno, pues hay que sanar el brazo, tener terapia, todo. Pero también el corazón y la mente y el alma se enferman. Entonces, es sanarte a ti para ir al sótano donde metemos toda nuestra basura, nuestras cochinadas, desde niños, desde adolescentes, que tenemos que ir a prender la luz para conocernos. El autoconocimiento es lo más importante porque así yo sé quién soy, qué ofrezco, qué no aguanto, qué sí tolero, pero el sanarte es sanarte a ti. Entonces, cuando tú dices contacto cero, es como el adicto, porque las adicciones también pueden ser en parejas. Entonces, ¿estás listo para irte a un centro de rehabilitación en donde va a haber abstinencia para no tener contacto con la sustancia? Es lo mismo, porque si no, ¿qué crees? Las recaídas siempre van a venir. Y si no repites, ¿no? Y si no repites. Si no sanas, no repites. Yo estoy muy sorprendido porque en la mañana, en la junta de producción, estábamos platicando de estas nuevas tendencias que hay entre las relaciones modernas. Y, por ejemplo, hay una que es la terapia de choque, le llaman. Entonces, yo le preguntaba... ¿La terapia de qué? De choque. Entonces, yo le preguntaba a Andrea, le preguntaba, oye, ¿qué es eso de la terapia de choque? Es que las personas hoy en día acuerdan que una vez que truenan, ahora nos vamos a ver más. Y nos vamos a ver más frecuentemente. Para realmente, pues ya separarnos y ya realmente darnos cuenta que ya realmente no funcionamos. Ese es este... Eso para mí me parece... Es lo más tóxico que he escuchado. Sí, sí, pero dicen que está en tendencia entre las relaciones modernas. Pero vámonos ahora a lo que funciona y a lo cómodo y a lo que no funciona. A ver, los tiempos extras son como el fútbol. No soy experta en fútbol, pero ¿qué tal cuando están los tiempos extras? Yo veo a todos cansados. Ya no dan una, ya les surgen los penales, por favor, porque ya el tiempo extra es lo mismo. Hasta calambra. Hasta calambra. Pero eso también pasa normal. Eso es lo que estoy diciendo con el choque. Vámonos a los tiempos extras, darnos en la torre, acabarnos de lastimar. Cuando lo único que necesitamos es aprender a estar solos, sanar y recuperarnos a nosotros mismos. Y dos cosas que pueden hacer que es importantísimo es distancia y tiempo. Distancia, a veces dice uno, si lo bloqueo de redes, si ya lo quito de todos mis contactos, saca todo de la casa. Sí, porque la distancia te va a ayudar a darte cuenta y voltearte a mirar a ti. Si no vas a entrar en estas crisis, y las crisis son, me urge porque lo extraño, porque necesito que esté conmigo. Sí, porque te acuerdas de lo bueno. Recaes. Pero a ver, los amigos, los amigos ubiquen sus lealtades, porque no puedes ser amigo de los dos. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es que es complicado. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Mira, tienes que ver con quién tienes más lealtad, es la palabra. Sí. ¿En dónde está tu lealtad? ¿Quién era tu amigo? ¿Quién era tu amigo? Y entró a esta relación de acuerdo. Y la otra cosa que hay que hacer es el tiempo. El tiempo en el que tú te ocupes a hacer ejercicio, a meterte a una terapia, ayuda muchísimo. Háblenle a María Amelia. Sí. Háblenle a María Amelia. Pidan ayuda. Obviamente, sumando lo que acaban de comentar, es importante saber si vas a tener ese contacto cero, cómo estás terminando una relación. Porque a veces te quedas con, ay, le quise decir, o al revés, ¿no? O no le comenté, no le platiqué, o simplemente no resolví. Entonces, estás en la etapa en la que no estás listo para terminar. Te voy a explicar por qué. Porque si tienes contacto cero, es porque hubo un distanciamiento, hubo problemas en la relación y algo dijo, ya no podemos continuar. Por ejemplo, en un matrimonio, sobre todo hablando de un matrimonio, te separas. En esa etapa es bueno ir a terapia, porque creo que también para ir a terapia es ir a terapia de pareja, para terminar, inclusive, para terminar lo más sano posible. Porque hay hijos de por medio, porque hay otras cosas. Eso también sirve para poder luego tener esa separación. 100% porque cuando hay hijos, la vas a tener y lo vas a tener que ver siempre. Y por los hijos, hay una cosa en logoterapia que nosotros trabajamos mucho, que son tus valores. Lo valioso que es para ti. Y tus hijos siempre van a ser valiosos. Entonces, si el sentido del llevarnos bien cordial, se llama Juanito, Andrea, entonces le damos un sentido al sanar esta relación que va a transformarse. Y no tenemos que ser enemigos, vamos a ser familia. Antes de que te hagan canciones y todo eso. Antes de que te vayas a la desayunada. Pero también debería de ser que no estar hablando de esa persona continuamente, porque cuando tienes un rompimiento, llegas a platicar con tus amigas, con tu familia, y siempre espero, ¿y qué pasó con él? Pero eso es sano al principio. Ay, sí, hay que ver a ahogarse. Sí, claro. ¿Cuánto es al principio? Porque a veces yo he tenido amigas que pasan los años y siguen hablando del ex y digo, es que eso no es contacto cero. O sea, se siguen enterando de cosas del ex porque siguen buscando. Es que necesitas pedir ayuda. Cuando no puedes solo, de verdad, lo mejor es pedir ayuda. A veces no entendemos la manera de sanarnos a nosotros. Y yo te necesito a ti para que me hables y te diga, asáname, hazme sentir bien, porque este dolor y este sufrimiento que estoy teniendo no puedo yo sola. Y validarse. Pero también a veces la familia no ayuda, porque luego también la familia se hace muy querida de la pareja y luego tú quieres distanciarte y no te deja. Lealtades, volvemos a lo mismo. O sea, animo, imagínate que tu hermana me cae bien. Sí, pero luego se van a tener fiesta con la hermana. No, no, no. Pero la lealtad yo creo que es la más importante, porque tampoco se vale romper todo. Pero si la lealtad está muy fija, o sea, por ejemplo, yo en mi caso... Yo en mi caso yo me llevo perfecto con mis puñados, pero siempre mi exmarido va a ser primero. Y lo tengo entendidísimo. Entonces, yo claro que me pude tomar un cafecito por acá y platicar, pero no involucrar, no juntos, pero no revueltos. Ok, eso es lo más importante. Por lo tanto, contacto cero sí es lo más saludable. Sí, es lo más saludable siempre y cuando estés preparado y te sanes a ti. Acuérdate, sanar es darte cuenta. Totalmente. Gracias, María Amelia. Gracias, Arturo. Un placer, gracias. Gracias. Gracias.